Hola, muy buenas a todos, soy MrEtherX y esto es Final Fantasy IX, episodio 5. Bueno, íbamos por aquí, estábamos con Jitán en el bosque prohibido y sí, íbamos solo con él. Bueno, pues primero, que siempre me olvidó hacer el episodio anterior, cambiamos las dos dagas, que es el equipo que teníamos, por la matamagos. La matamagos, gorra de cuero ya tenía, manilla también la tenía, traje de cuero lo cambiamos por el traje de seda. Y accesorio creo que no tengo, no. Pues vamos así, y nos vamos a las habilidades para activarle, pues, Gilles algo. Vamos, lo único que tiene ahora, pero no se lo voy a dejar porque no me gusta, no me importa básicamente esa habilidad. Entonces, bueno, pues vamos a ir tirando, a ver qué pasa por aquí. ¡Eh, peor, espíritu, que se ha visto la banda Tantalou! Vale, no podemos pasar por aquí, entonces pues vamos a buscar a la persona a la que había atacado esa sombra. Bosque maldito. Pues ahí lo tenemos, el bosque maldito, era maldito, no perdido. Hay tantos bosques en tantas cosas que ya... Vale, bosque maldito. Primera batalla. Me encanta la música. Subo el volumen para mí. Hasta se podría oír en el micro. Mira, el fan, creía que iba a ser un duende. ¡Vamos! ¡Vamos! Carga, gitán, carga tu BTC. Colmillo, saca. Me ha hecho 10. Yo lo he matado con 92 de daño. ¡Ale! A cascar la fanguito. Ese pedazo de gitán. Bueno, pues ahora la batalla, cuando termina, nos llevamos puntos de experiencia y puntos de habilidad. Los puntos de experiencia nos ayudan a subir nivel. Ahora subiré nivel con gitán. Porque, bueno, como veis en su casilla, pone experiencia y nivel arriba. Nivel arriba significa que me falta para subir de nivel. Pues para subir de nivel me faltan 16. Me llevo 23, subo de nivel. Y puntos de habilidad, eso sirve para aprender las habilidades que se pueden aprender con las piezas de ropa. Ahora os lo enseño. Bueno, he subido de nivel, como decía. La próxima vez que me lleve 24, pues volveré a subir de nivel. Los jefes del Final Fantasy IX no dan experiencia. Por eso existe un reto, que lo dijo Anaspi01 en uno de mis vídeos. Que es el reto de nivel 1. Que es pasarte el juego a nivel 1. Para mí es una pesadilla eso. Bueno, entonces. Tenemos aquí lo de las habilidades. Aquí miramos, por ejemplo, las de usar. Ahí tenemos pirarse. Pues aquí en la parte de Info, vemos PH 1 de 40. ¿Qué quiere decir eso? Pues los PHs que he conseguido para poder aprender pirarse. Pues he conseguido un PH, ¿no? Que me ha dado el fan. Pues lo ha invertido en pirarse, en rayos X, en todo. En todas las habilidades que tengo. En Gile Salud también, 1 de 45. Pues eso, cuando llegue al número S, aprenderé esa habilidad. Y no hará falta tener el objeto que se muestra. Como en el caso de Gile Salud, la manilla. No me hará falta tener la manilla para seguir teniendo la habilidad. Es un tema bastante complicado, pero... Pero bueno. Se puede entender así de básico. Si no lo entendéis, pues seguramente es porque lo he explicado mal. Y entonces, pues, lo explicaré más adelante. Si me lo decís. La ha atrapado. ¿Qué diablos es eso? ¿Qué es eso? Hola, Steiner. Una jaula. ¡Suéltalo de inmediato! Es inútil hablar. ¡Al ataque! ¡A matar! Tiene a Garnet. Tiene a Garnet. Hay que matarla. Hay que matarla. O sea... Pero ya. Guau. Garnet. Que no te pase nada. No te va a pasar porque ahora Jetan entra en trance. Y esto es el trance. Lo que en el Final Fantasy VII es el... ¿Límite? ¿Limite Break? No sé. En el... ¡Y es el Resplandor! ¡Mi cuerpo rebosa de fuerza! ¡Estás en trance! ¿Había oído hablar de eso? ¿Había oído hablar de eso? Dicen que lo causa la ira. ¡Hombre! Si se han llevado tu amor. Acabemos ya con esa bestia. No sé ni quién dice esas cosas. Bueno. Ahora, la jaula absorbe vida del Garnet. Que es lo que... Bueno. Absorción. Es que básicamente le roba vida a Garnet. No nos gusta eso porque la va a matar al final. Le metemos infierno. No. A las dos no. Energía libre. A la jaula. A la jaula, no a Garnet. Le metemos a la jaula. Tú, Steiner. Jaula también. Atacar porque no puedes hacer más. La energía libre le ha hecho 341 de daño. Mola. Atáculo derecho. ¡Hala! A tomar por culo. ¡Nuere! ¡Guau! ¿Cuánto daño? 50. ¡Hale! Atáculo izquierdo. ¡Hala! Dolor. Ultra. Infierno que hace daño a todos. Garnet tampoco. ¡Ah! ¡Cuánto lío! A jaula. Y aquí atacar a jaula también. Garnet le queda poco ya para morir. No queremos que muera. Le chupa 24 y ya le quedan solo 20. Tengo que matar ya a la jaula. Por Dios, mátala ya. No la ha matado. Sí, la ha matado. Bien. Adiós, jaula. Bueno. Ahora libera a Garnet. No se ha visto, pero ahora se verá. ¡Precisa! ¿A dónde se ha ido? Se la ha llevado. Ah, no. No la había liberado. ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! ¡Qué mal que estoy! No la libera, es verdad. Se la ha llevado. Del viento no he podido usar la magia. ¡Se la va a comer! Defender a la princesa es mi rebelde. He fallado. No os deis por vencidos. Esa planta es solo un títere del amo del bosque. Se la han llevado al amo, en el fondo del bosque. Entonces hay esperanza. Vamos en su búsqueda. ¡Ah! ¡Ah! Cacho, guarra. Guarra. No te atrevas a tocar a Bibi. No te atrevas a tocar a Bibi. Bibi es mío. Es mi amigo. ¡Socorro! ¡No te atrevas a tocar a Bibi. ¡No te atrevas a tocar a Bibi! ¡No te atrevas a tocar! ¡No te atrevas a tocar a Bibi! ¡Nosotros! dos chupadas más de energía y muere y como me toque a Vivi vamos le estampo una guayaba que se va a cagar ay si señor Vivi dale bravo eso es a la jaula todo el rato a por ella a por la jaula todo el rato ataca nada más piro, ahí ese pedazo de piro ese Vivi ataca y tú también ah no mira ya está, ya ha muerto no se ha puesto lento el juego es que es así y bueno Vivi sale con gas ese gas tiene una importancia ahora en el futuro un momentito y lo veréis bueno experiencia cero como podéis ver porque los jefes dan experiencia cero pero si quedan ph no he aprendido ninguna habilidad pero bueno con lo de Fénix con Lirio esto no tendrá la más mínima importancia más adelante o sea bueno a ver si tiene importancia pero a vosotros nos interesará ver que objetos me llevo y cuáles no que susto oye estás bien creo que sí a la más gas cuidado princesa parece que han muerto debes estar agradecido a Gitán unos minutos más y estarías en el otro barrio no te han envenenado te han plantado semillas en el cuerpo eso es lo que hacía el gas si salen los brotes te chuparán hasta dejarte seco como una pasa me voy a morir perdona no quería asustarte con esto saldrán las semillas que le ha dado pues sabe raro princesa ya voy en vuestro auxilio quieto para un machote ¿qué demonios? ¿Entrarás en ese cuarto, que sí? ¡Soltadme, villacos! ¡La princesa está en peligro! ¡Debo rescatarla! Tú no estás en condiciones de rescatar a nadie, Kena No temas por la princesa El jefe se ocupará de todo, que sí Ahí podrás descansar, que sí Toma ese remedio, que sí Una muñequita ¡Tonantes! En este momento, quizá la princesa No puedo confiar en el jefe de sus sujetos Y este antídoto ¡Sin duda es veneno! ¡Este color! ¡Este horror! Esos son toses, aunque no lo parezca Pero si sigo así, creo que de verdad me voy a morir ¡Maldición! ¡Está bueno! Te he dicho... No, es... ¿Cómo es este? Te he dicho que no, muchacho Algo así El barco está rodeado de esos monstruos de la niebla ¿Podremos con ellos si vamos todos juntos? Puede ser ¿Pero qué hacemos con los heridos? Les llevamos con nosotros No podríamos movernos Y estaríamos a merced de los monstruos Lo siento por la princesa Pero la banda es más importante ¡Maldita sea! Tanta luz se queda aquí Hasta que los heridos se hayan recuperado Nada de caprichos No puedo creer que abandones a una mujer en peligro Me mordió la lengua Eso hace daño Vamos, tira, Jetan Vaco no te quiere Abre este cofre Cuántas de bronce Vale Eh, ahora tira por aquí Y Baku Ay, Piyin Que sí que te preocupas por Jetan Eh, que te giras, eh, puñetero Bueno, miramos Secuencia ¿A escapar? O más sola que la una Primero a escapar ¿A escapar? Bueno, o debería decir ¡A escapar! ¡Escaparé! De este cuchitril En un santiamén Dejadme salir Parece que aún me queda veneno en el cuerpo Se sienta ¿Qué es esto? ¿Una muñeca? Princesa Garnet, 15 años Ponerle el nombre de la princesa A una muñeca tan fea y sucia como esta Además, la princesa ya ha cumplido los 16 Cielos He visto a pocas muñecas más feas Más adelante pensaréis Pobresino Aquí Más sola que la una No, primero mi tesoro que ya sé que Bueno, más sola que la una también ¿Dónde está? Aquí no Ni aquí Imposible Mi muñeca Garnet Tengo que encontrarla, eh Sin ella no puedo dormir No me acordaba ya de su voz Oh, oh Quizá no le ha incendido el barco Se cree que su muñeca Garnet Que es la que tiene Steiner Se ha quemado en el incendio Ah, es verdad Más sola que la una Más sola que la una ¡Chan! Es Ruby ¿Os acordáis de ella? Era la Argentina ¿A dónde se han ido todos? ¿Y ahora qué hago yo? Ay, Ruby, Ruby Ruby, 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 Ruby Así que hay plantas que atacan a los humanos Por algo lo llaman el bosque, maldito Pues sí Primero cojo el cofre Manilla Hablamos con Blank Hola Blank ¿Qué te pasa, Gitán? Pareces intranquilo Lo único que podemos hacer Es a... Lo que... Lo único que podemos hacer ahora Es esperar, colega Seguramente no le pega esa voz Pero... Tenía que hacer la de un tío normal Pero distinguirla de la de Gitán Un Eter Un yo ¡Ja! Espera, espera Que me subo a la camita Que aquí hay algo ¡Chan! 116 guiles No es mucho Pero es más de lo que hay en Alexandria Bueno, hablemos con Ruby ya, ¿no? No recuerdo si había más objetos Pero bueno No importa ¡Vamos! ¡Vamos, Ruby! Ah Gracias por salvarme De nada, tío Si no fuera por tu magia Habría sido peliagudo Tan pequeño Y puedes usar la magia negra ¿Qué? ¿Tienes complejo por ser chiquito? Con ese poder que tienes Deberías tener más confianza en ti mismo Un hombre no vale por sus aspectos Sino por el tamaño de su corazón Y de sus sueños Perdón Por mi culpa, esa chica No te preocupes por ella Ya se me ocurrirá algo Por favor, sálvela, señor Gitán Vivi Háblame de tú, hombre Y nada de señor Vale Gitán Vale tú ¿Has pensado cómo salvarla? No Déjame Me encanta Vivi El crío se siente culpable Le he prometido Que salvaría a Garnet Pero ¿Cómo? Chan, chan Recordemos a Garnet Un poquito Tengo que reconocerlo Esa chica me ha hecho sentir algo especial Ahí está Tengo mucha memoria para las chicas guapas La mujer de mi vida Nah, qué va No es eso O quizás sí O quizás no No lo sabemos Ni yo misma me entiendo Y conmigo menos aún Esa chica no me la puedo sacar de la cabeza ¿Qué hago? A ver A ver ¿En serio estás pensando eso? Ir a buscarla con la costa Por Dios Dos tetas pueden más que dos carretas Y Baku No es ninguna Ninguna carreta Pues dos tetas pueden más que Baku No la puedo abandonar A ver Esta Eres incorregible ¡Eh, eh, eh! Acertado ¿Qué tramas esta vez? Iré a salvar a la princesa Llevaré al soldadito conmigo ¿Estás loco? Ni siquiera sabes quién es el amo del bosque Además El jefe nunca te daría permiso Lo sé Hay que reconocer que tienes poder de decisión Ve pronto a hablar con el jefe Y aparte Y parte antes de que sea demasiado tarde Bueno Pues si hablo con el jefe Me pega Bueno, a ver Vamos aquí al cofre Lo abrimos Uy Eter Un yo Lo diré siempre que consigamos un Eter Lo siento Conseguiremos muchos Habrá muchos yos por ahí dembolando Y no usaré casi ninguno Hola, Marcus Al tío de la Exandria Le hemos encerrado En el depósito Está tranquilo Aunque de vez en cuando hace queja Déjame entrar Al tío de la Exandria Vale Esta ya lo ha dicho Vamos para acá Sí, primero Primero hay que luchar contra Bakú Uy Primero hay que hablar con Bakú Aquí Hay algo Un casco de goma ¿Para quién será eso? Vale Pues antes de ir ahí Me voy por aquí Que quiero guardar Hola, Benaro Genaro O Zenaro O los múltiples hermanos que sois Otra borra de cuero Bueno Voy a hablar ahora con el Moguri ¿Qué pasa, Sina? Con esto no alcanzo Para salir del bosque Ni para quedar sin resistir ¿Qué deseas, Kupo? Guardar ¿Te deseas guardar, Kupo? Sí ¿Te guardas, Kupo? Pues eso ¿Qué guardamos? Porque, bueno Ahora viene un momento Para mí Fue difícil En alguna de las partidas Que me eché Así que, bueno Intentaré ir bien prevenido Y ya está Que sí, que sí Que me dejes, Mumy Vamos A lo mejor ahora Quiere Mogurred Mumy Luego le pregunto ¡Ah! ¡Ah! ¡Ach! ¡Al fin llegas, Brimón! Irás a rescatarla ¿No es cierto? Le he prometido Que la raptaría Y debo cumplir ¡Ah! No te he perdido No te he perdido razón La moza es un primor No me extraña Que te deas charado Es razón suficiente Sabes lo que te espera, ¿verdad? Las reglas de tanta luz Son estrictas Sí, jefe Bien Me ocuparé de ti En la sala de carga Creo que no había objetos Creo que no había objetos por aquí Ah, sí Mira Aquí tengo un cofre de lleno Poción De Para aquí Aquí tenemos a Baku Hola, Baku Estás listo, Yudan Cuando quieras Venguardia Bueno, pues siguiendo Vuestros comentarios Los voy a intentar hacer de media hora A ver si no se os hacen insufribles Porque, bueno Ya había un comentario que se quejaba un poco Bueno, atacamos ¡Pero saca! ¡Puah, guah! ¡Qué haces eso, cosquillas! Que lo diga lo primero Me parece bien Porque antes no hacía eso Las otras veces Toma Vamos, que yo recuerde, eh No sé Así no podrás rescatar a la princesa Me encanta la música Me encanta Y algo que adoro Es que el compositor encima Forma parte de una De una De una banda de rock Que versiona con rock Sus propias canciones Tú ganas y tal ¿Veis? ¡Tres golpes! ¡Tres golpes! ¡Pero no está! ¡Eso no está! O sea Otras veces me ha llegado a matar Vaya Vaya, eres bueno Me ha dolido bastante Ahora A salvar a tu dama ¡Guau, guau, guau! Y ahora Me ha dado un puñetazo en el estómago Pero de complicidad ¿Por qué no me ha golpeado así de fuerte en la batalla? Pues simplemente porque quería que fueras a rescatar al Garnet No está claro Bueno, entramos aquí para llevarme al soldadito Jugando con muñecas a toda ¿Qué dices, Vilanoja? Estaba pensando en la princesa La culpa es tuya por intentar secuestrarla Si le llega a pasar algo Jamás te perdonaré Bueno, no te enfades Iré a rescatarla Y quiero que vengas conmigo ¿Qué dices? Puedes venir si prometes no dar problemas No puedo confiar en una panda de desencuentros Descuidas Esto lo he decidido yo solo No tiene nada que ver con tanta luz Solo quiero rescatar a la princesa Maldición Jura que no mientes Te lo juro Si te descubro en falta Mi espada se encargará de ti No se hable más entonces En marcha, Capitán Oye Recuerda que no te he perdonado Ni lo haré Vale, vale Bien ¿Por qué no pedimos ayuda a aquel mago negro? ¿A Bibi? Sí La magia negra de Don Bibi Es eficaz contra esos monstruos No quisiera implicarle Pero está en juego la vida de la princesa Para salvarla necesitaremos el poder de Don Bibi De acuerdo Vamos a hablar con Bibi Y vamos para allá Es quieto, parado Que ahí hay un cofre Y en otro lado también Voy a entrar para ahí Pidgin A ver Bueno, aquí hay un cofre Hola cofre Este otro yo He dicho Que lo haré cada vez Ah, mira Aquí había un cofre Pero dibujado O sea que ese no me vale Para coger objetos Bueno, vamos por aquí Y vamos a hablar con Bibi Hola Zimbalista Hola Marcus Vamos para allá Bibi, listos para ir en busca de la princesa Qué bien Y con cuidado Tú también vienes ¿Eh? ¿Yo? Yo no serviría de nada Don Bibi Es un majestuoso Otra de las criaturas del bosque Será un mareado más mareoso Que ese ladrón de medio pelo Pero en el bosque me he quedado paralizado del miedo Se los pido por la princesa No, se los pido Por Alexandria Si te sientas responsable Debes ocuparte tú mismo del asunto ¿No crees Bibi? Venga Que los monstruos nos esperan A salvar a la princesa Va, vale Trataré de no ser un estorbo Nunca lo eres Gracias Don Bibi Don Bibi Se me ha ido la voz Perdón Lo siento A propósito Don Bibi ¿Qué? ¿Qué? Se me ha ocurrido una idea Al ver su magia negra ¿Qué es verdad? ¿Sable mágico? Vale Lo intentaré Sable mágico Sable mágico Y no No se refiere a un pene Por los malpensados Sé que probablemente Soy el único Que lo ha podido Malentender así Pero Pero malpensados Sois unos malpensados Ay, que se me va la olla Bueno, aquí estamos con Blanc Dime ¿Tanto te ha gustado esa chica? Sabes que no soy capaz De abandonar a una mujer En apuros Vale Vete a hacer el héroe Si quieres Ajá Te da rabia Que haga buenas migas Con la princesa ¿Eh? Tonterías Ni me interesa Y tan Llévate esto No necesito ningún filtro de amor Ya no soy demasiado Ya soy demasiado popular Entre las chicas No es eso, hombre Es el brebaje Para quitar las semillas De esas plantas Haber empezado por ahí, Blanc Es que tú no escuchas a la gente Antídote de Blanc Tengo un mensaje del jefe Y tan Supongo que Recuerdas cómo se usan las habilidades Aunque hayas dejado tanta luz Sigue Sigue entrenándote Las habilidades te ayudarán En fortalecerte cada vez más Cuidado, perejo Baku Blanc ¿Cómo se usan las habilidades? Yo ya lo sé Ya Las he Te las he puesto antes Quieres ser Quieres ser héroe Y no sabes lo más básico En el menú Selecciona habilidad Después activar Y elige la habilidad que quieras Bueno Y te quepa Y las piedras mágicas Etcétera Gracias, Blanc Trata de salir de aquí con vida, eh Ta 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 Bah Espero no verte nunca más Pero espera Ahora viene algo gracioso Hola Están en la vanguardia Y a vivir en la retaguardia ¿Qué significa esto? Vanguardia es que Haces más daño físico Pero recibes más daño físico Retaguardia es que Provocas menos daño físico Pero recibes menos daño físico Los magos tienen que estar en la retaguardia Y los Y los de daño Por así decirlo Los de daño físico Tienen que estar en la vanguardia Sobre todo si tienen Mucha vida Equipo Steiners Pues vamos a mirar Aquí A elegir Tenemos el sable ancho Que no podemos Cambiárselo Mejor porque Tiene el matabestias ahí Matabichos Que podemos cambiárselo Y ponerle El casco de goma Para tener el diferencial Diferencial Yo no sé aprovecharlo bien Bueno Le pongo los guantes de bronce Bronce de bronce No tengo nada para él Y aquí tampoco Vale Pues le dejo ahí El casco de bronce Porque quiero también El matabichos Yidan ya Le hemos puesto Lo que yo quería Bastón de mago Eso ya lo tiene Gorra de cuero No tengo cosas mejores Manilla Si la pongo Traje de cuero Se lo cambio por traje de seda Porque no puede otra cosa Vale Porque no ofrende cosas Del traje de cuero Pues ahora Ahora vamos a mirar Las habilidades Entonces Vivi Aprende Del traje de seda La La magia Electro Perfecto No nos va a ir Del todo bien En este momento Pero Pero siempre va bien Tener habilidades Eh Bueno Vivi no ha podido conseguir Ninguna habilidad Por Ninguna habilidad Que pueda activarse Entonces nada Uy Coge Steiner Que Steiner si que tiene Habilidades que se pueden activar Mata pájaros Que hace más daño A los pájaros Y mata bichos Que hace más daño A los bichos Y mata bestias Que hace más daño ¿A qué? A las bestias Y antiveneno Que es más resistente Al veneno O Protege contra los estados Veneno Y veneno más Es decir Que no te puedes envenenar Básicamente Eh Vamos a hablar ahora Con Con Bumi Vamos a hablar Con la 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 Carta de ruby Para Gitan Gitan Que tal Che Que tal Che Yo para Que está Muy bien Claro 100 tipos Genial De 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 Xandria Volveré a Escribirte pronto Pues vale Pues alta Escribe muy raro Por ser argentino Vale Miramos si quiere algo No Ojalá llegue Ojalá llegue Con la Carta Guardamos Si a guardar Cupo Si A guardar Cupo Ahora lo digo Con voz neutra Más bien Tirando a Tenebrosa Bueno pues Vamos a dejarlo Por aquí Por aquí Mismo Si Ahí Mismo Espero que os haya gustado Y hasta la próxima